Gaitancito, Navixito, Miss, Alberto, Venga, Alexis, Kieler, Kieler, Baby Chan, Gaitan, Bic, Music, DJ, Sassy, Chapolin, Chapolin, que parece bricolín, brinca que brinca en mi trampolín, Chapolin, Chapolin, que parece brinca en mi trampolín, brinca que brinca en mi trampolín. Chapolin, me conocen por el barrio, cuidado con tu morra, ya me la estoy luchando, esa niña es complicada, no quiere tus caricias, prefiere mi mamá, ay Dios, me conocen por el barrio, cuidado con tu morra, ya me la estoy luchando, me siento tan poderoso, con mi chiquito linda yo me voy a bajar el sol. Baby Chan, Chapolin, Chapolin, que parece brinca en mi trampolín, Chapolin, Chapolin, que parece brinca en mi trampolín, brinca que brinca en mi trampolín, brinca que brinca en mi trampolín, si me quieres tu vención, ay no, ay no, buscan mis amigos y yo no estoy conto, yo les soy bien, ya no los comparto, a los Chapolinos yo los mando pa'l carajo, Alexis, Kieler. Vengo a contar de lo que me pasó ayer, estaba en la disco y bailando la encontré, fuimos con los tragos y un beso le robé, me la pasa en Chapolin porque era su mujer. la realidad sin perreo es mitad realidad Gracias.